Está, está temblando el padrino, a ver ¿Quién gana? Nos dice por allá, por acá ¿Quién gana? A ver, Wilson o Susana A ver los familiares, vayamos apoyando a Wilson, también a Susana A ver, vayamos a... Eso, muy bien, ya estamos listos, señor padrino, ya estamos listos A la cuenta regresiva, a ver, vamos, ultimando Bueno, a la cuenta regresiva de 3, 2, 1, comienza Vamos apoyando, dale Wilson, Susana A ver, ¿Quién gana? Vamos apoyando Wilson, a ver, a ver, vamos Susana A ver, la familia de Susana, ¿Dónde está? La familia de Wilson, vayamos apoyando, a ver Esta noche cuál está encima Vayamos ¿Quién es el ganador? A ver, el padrino Vayamos Fuerte los aplausos para Wilson, el ganador Wilson, Wilson Fuerte los aplausos, los familiares, los padrinos, los invitados Una tianita Cinco solteros ¿Hay solteros o no? A ver, a ver, por allá están levantando la mano, pero Se han recordado que son casados, no pueden levantarse, dice, ¿no? Cinco solteras, cinco solteras, ¿Dónde están las? Eso, cinco solteras Solteros, solamente dos, tres A ver A ver Necesitamos dos solteros más Un soltero más Un soltero más, a ver De los cómplices que salga, por favor, un soltero ¿Todo listo? Bueno Bueno Vamos a jalar el hilo A la cuenta de tres Uno A las dos Y a las tres ¿Quién no tiene el anillo? ¿Quién no tiene el anillo? ¿Quién no tiene el anillo? ¿De los solteros? De las solteras, ¿Quién no tiene el anillo? El anillo ¿Quién no tiene el anillo de los solteros? A ver Sí, sí, sí Primera voz Sí, sí A ver, la soltera, ¿Quién no tiene el anillo? Por favor Sí, sí El soltero que lo tiene en el anillo A ver, señor padrino El grupo que está en el escenario no toca vals, tampoco no tenemos programado el sonido del vals A ver Mucha felicidad es al soltero que ha sacado el anillo, a las solteras de la misma manera No tenemos música para poder complacer, pero felicidades y un fuerte abrazo Un fuerte abrazo para los solteros que han participado, para las solteras de la misma manera Para el soltero que ha sacado el anillo, para las solteras de la misma manera Bueno, gracias, fuertes los aplausos, fuertes los aplausos Y que siga la fiesta, que siga la fiesta, gracias al padrino Gracias al padrino, don Mario Febrera Choque La señora Sonia Lima Yucra, muchas gracias Muchas gracias Sigue la música, sigue la música, sigue el estilo de Cantuta, sigue la música de Cantuta ¡Viva señores! Buenas noches, mi gente maravillosa, buenas noches a todos Bienvenido, bienvenida El de concierto musical para ustedes ¡Sí señor! ¡Ya está de vuelta! ¡La chinita! La era así, siempre trabajando Y ahora siempre cultivando ¡Ya! Y ahora llega con su propio Con su propio grupo para ustedes ¡Vinque Surya es su grupo Cantuta para ustedes! ¡Ahí! ¡Sanahí C! Suena así ¡Y eso! ¡Arriba, arriba, aquí agua! ¡Este partido se divierta! ¡Se divierta, se divierta! ¡Y arriba las manitos, arriba! ¡Y arriba los bracitos, arriba! ¡Písalo ya! ¡Písalo ya! ¡Písalo, písalo, písalo así! ¡Písalo, písalo así! ¡Písalo, písalo, písalo! ¡Písalo, písalo, písalo! ¿Dónde están los flamantes, novios, señores? ¡Arriba, arriba! ¿Dónde están Winson? ¡Y Susana! ¡Zabatando, zabatando, zabatando, zabatando! ¡Y es de vacina, vacina, es el sol! ¡Vamos, chiquita! ¡Y es de la lenta, melodías! ¡Van a bailar, van a gozar! ¡Eso! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse y ven la cadera, van! Y arriba tú Y en ese pasito, pasito Y otro pasito, pasito Arriba, arriba la cerveza Una bandecita 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 ¡Bienvenido! 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 Y la gente más alegre ¡Escenso! ¡Escenso! Duración y quinta florida Pachate, cachanque, florida Duración y quinta florida Pachate, cachanque, florida Soterraga y quipe florida Pachita, cachanque, florida ¿Y eso? Soterraga y quipe florida Pachita, cachanque, florida ¡Y arriba la cerveza, señores! ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Wow! ¡Bienvenido, señores de Baila! ¡Y ahora! ¡Cochabamba, arriba! ¡Cochabamba, arriba! ¡Cochabamba, arriba! ¡Wow, chanque, 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 florida! ¡Woochay de churriza, florida! ¡What! ¡Puray de churriza, florida! ¡Woochay de churriza, florida! Vamos a ir a tu florita, maimán de chayas en florita Vamos a ir a tu florita, maimán de chayas en florita Vamos a ir a tu florita, maimán de chayas en florita Vamos a ir a tu florita, maimán de chayas en florita Vamos a ir a tu florita, maimán de chayas en florita Maimán de chayas en florita Vamos a ir a tu florita, maimán de chayas en florita ¡Qué bonito! ¡Se toma, se toma, señores! ¡Salud! ¡Sírvete a lleno, sírvete a lleno! ¡Y un gran balón están los padrinos! ¡Arriba los padrinos! ¡Los padrinos! ¡Arriba! ¡Los padrinos! ¡Arriba! ¡Los padrinos! ¡Arriba! ¡Salud, señores! ¡Salud! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Cuidado, Anitta, aquí a la favorita! ¡Oye! ¡Aquí rinco y piri a malián! ¡Y matá que pus mal a malián! ¡Y dice! ¡Aquí rinco y piri a malián! ¡Y matá que pus mal a malián! ¡Ya ya piña tachú a malián! ¡En ganá de que pus mal a malián! ¡Ya ya piña tachú a malián! ¡En ganá de que pus mal a malián! ¡Vuelve, dale, dos! ¡A malián! ¿Por qué lloras tanto a malián? ¡Eso! ¡Vuelve, dale, dos! ¡A malián! ¡Por qué lloras tanto a malián! ¡Y dónde están la gente chelera? ¡Arriba el abanino, por favor! ¡Sí, no! ¡Porque esta noche se toma, se brinda! ¡Oye! ¡Vicky, dónde está la gente marcelera? ¡Yo quiero ver dónde estén las mujeres! ¡Y un gran pasito para bailar! ¡Y un gran pasito para bailar! ¡Y un gran pasito para bailar! ¡Zapateo! 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 ¡Y un gran pasito para bailar! 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 ¡ Arriba, arriba Vamos la mano de novios, vamos bien somos Arriba, arriba los novios Duelen la Susana Que vive el amor Nuevarinos del amor, buenas noches, pero somos Cielo Que viva el amor, que viva el amor Bailalo así, gozalo así, bailalo así attained, gozal-bosal Tante vies, iriswi, bire easy amalian Gimalte kapula amalia Están gireex, iriswi, bire easy amalian Gimalte kapuma amalia Guayar borrowing Chaya piada chua amalian Hanyr nef kapula amalia IR CON consult ngayr enseñ Chaya piada chua amalian Hanyr nef kapula amalia Amalia P транjira estro akalian Amalia Porque su beso no va a bailar Arriba, arriba, doña Adela Y ese pasito, pasito Arriba, arriba, la cervecita Mira, qué bonito Vamos, vamos, a mi herido ¿Dónde está la comida, mamani? Paso, paso Y ese pasito A la sección Arriba, arriba, la cervecita Zapatilipata, maría Taquita, cristal, esa maría Zapatilipata, maría Taquita, cristal, esa maría Parullamata, esa maría Cachón, amistad, esa maría Parullamata, esa maría Cachón, amistad, esa maría Porque ya está toda mañana Porque ya está toda mañana Y arriba los labios, arriba Y arriba los labios, arriba Goza la vida, echa la vida Goza la vida Antes de que te digo Goza la vida, y esa guatita Y esa guatita, esa sí Y esa guatita, esa sí Y esa guatita Buenas noches señores Buenas noches, mi gente mariosa Es un placer bailar Gozar con ustedes Pero yo quiero conocer ¿Dónde están los labios de novios? ¿Dónde está Winston? Arriba, arriba Eso ¿Dónde está Susana? Wow Ahí está el ojo de la madre No veo que brita Gracias al señor Ireneo Mamani ¿Dónde está? El marino El mejor El meromero De México Chicos A ver ¿Dónde está Doña Adela? A mí me contaron que Arriba, arriba eso Ireneo Mamani Es el más chelero ¿Ese es verdad? ¿Sí o no? O sea, mentira Me metí en el floro No más No, no Gracias sonido Rocha Gracias firmaciones ¿Qué es? Remi, ¿no? ¿O qué es? Remi Gracias firmaciones Remi Producciones Desde Cochabamba Para ustedes Gracias Gracias a la gente maravillosa Sacan su pareja Señores Vamos a bailar Es de canciones Es de melodía De nuestro Dice Pérez Dice Un servidor Dice 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 para pasar al mar Papeño, coño está tiempo para seleccionar y coño a pescación va a ir pasar al mar Arriba, arriba la cervecita ¡Oh! ¡Ahorita para los maridos de sonido! ¡Muy bien! ¿Dónde está la familia Quispe? ¿Dónde? ¡La familia Quispe! ¡La familia Quispe! ¡La familia Quispe! ¡Salud! ¡Salud! Y me acuerdo a la pespirinilla que yo calla y me acuerdo a la pespirinilla que yo calla Cachona y esta pez hermana y niña que primas de niña que chico mentiras son Cachona y esta pez hermana y niña que primas de niña que chico mentiras son ¡Oh! ¡Oh! chico mentiras son hermana y niña que primas y niña que ¡Vamos! 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 Marillito de oro para ti, medalito de oro para mí, como compró mi soberanía. Marillito de oro para ti, medalito de oro para mí, como compró mi soberanía. Marillito de oro para ti, medalito de oro para mí, como compró mi soberanía. Marillito de oro para ti, medalito de oro para mí, como compró mi soberanía. Marillito de oro para ti, medalito de oro para mí, como compró mi soberanía. Marillito de oro para ti, medalito de oro para mí, como compró mi soberanía. Esta melodía sobre, para Winsor y Susana Siéntelo, gózalo, gózalo Búbete, búbete Gózalo, pasito, gózalo, gózalo Gózalo, papi Estás bailando, bailando, pinita Chuelitas, tomando, pinita Amanecerremos, pinita Tanto, bailando, pinita Chuelitas, tomando, pinita Amanecerremos, pinita Chiquitay, poquitay Ni una pausa en la pinita Chiquitay, poquitay Ni una pausa en la pinita ¡Cielo! Arriba la manita, arriba, arriba Y arriba las bracitos, arriba, arriba Chiquita, bonita, bonita Chiquita, chiquita, bonita Dale duro, dale Buen pato, chava, mi amor Dale duro, dale ¡Eso sí! Buen pato, dice Vas aquí patao, seguimos Oh mi patao, seguimos What? Medicine, pa cowboy Viñeta, chiquita, bonita, ni una pasenieta, viñeta ¡Ese pasito! ¡Gracias por ver el video! 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 Me dices que me querías, me dices que me amabas, solo puedo mentirar. Me dices que me querías, me dices que me amabas, solo puedo mentirar. Y ahora no vuelves a buscarte, ya no vuelves a llamarte, porque ya tienes textos, porque ya tienes tu shit, ya no te quiero más. Bienvenido. Como vuelves a buscarte, ya no vuelves a llamarte, porque ya tienes textos, porque ya tienes tu shit, ya no te quiero más. ¡Eso! Dígete otra cosa y ahora dice mentira Eres mentirosa, raposa, orgullosa Y muévanse, 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 muévanse Muévanse todo Muévanse, muévanse Muévanse, cintura, cintura Muévanse, cadera, cadera Muévanse, cintura, cintura Esa cintura, muévanse Me dices que me querías, me dices que me amabas Solo puedo mentirar Me dices que me querías, me dices que me amabas Solo puedo mentirar Ya no vuelvas a buscarme, ya no vuelvas a llamarme Porque ya no es de cosa, porque ya tienes tu sí Yo no te quiero más Ya no vuelvas a buscarme, ya no vuelvas a llamarme Porque ya tienes tu sí, yo no te quiero más Me dices que me querías, pero todo no fue una mentira Y se juega, se juega con Londra Me dices que me querías, me dices que me amabas Solo perro me tira Me dices que me querías Me dices que me amabas Solo perro me tira Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a llamar Porque ya tienes te esposa Porque ya tienes tus hijos Ya te quiero más Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a llamarme Porque ya tienes te esposa Porque ya tienes tus hijos Ya no te quiero más ¿Dónde está Wintory y Susana? 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 ¡Arriba! ¡Los novios! Es el amor, cuando se ama, cuando se amó Y tú y yo más que tú, tú y yo más que tú Y tú y yo más que tú, tú y yo más que tú Y tú y yo más que tú, tú y yo más que tú Y cuando se ama la raza ya sabe cómo va a la vida Y arriba los abanitos, arriba Y arriba los bracitos, arriba Y arriba los abanitos ¡Jueva! 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 ¡Jueva la cintura! ¡Jueva! 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 ¡Jueva la cintura! ¿Dónde están los enamorados arriba? ¿Dónde? ¿Dónde están? Wicho y Susana Los blamas de novios ¡Todo el mundo! ¡El zapato! ¡El zapato! ¡El zapato! ¡El zapato! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva la cintura! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva la cadera! ¡Vamos Miki Zulia! ¡Y sus grupos cantantes ahora sí! ¡Sin señor! ¡Qué bonito es el amor! ¡Cuándo se llama! ¡Voy volver a ser el amor! ¡Qué bonito es el amor! ¡Cuándo se llama! ¡Voy volver a ser el amor! ¡Qué bonito es el amor! ¡Y yo más que tú! ¡Este es amor! ¡Juntitos para siempre! ¡Yo te quiero! ¡Y yo más que tú! ¡Este es amor! ¡Tú y yo hasta el final! ¡Ey! ¡Ey! ¡Este vasito! ¡Ey! 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 Mira, mira, para decir, goza, 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 goza. Una, una vuelticita, y otra vuelticita, una vuelticita. Gózalo, gózalo. Hace mucho tiempo conocí, un amor que fue para mí, un amor que fue loco que sé, en realidad nos enamoramos. Una vez que nos encontramos, gózate a separarnos, por eso hemos de querido, casarnos para nosotros. Me casaré con el amor que me ama, me casaré con el amor que yo amo. Me casaré con el amor que me ama, me casaré con el amor que yo amo. Aguince. Béjame. Béjame. No inv opposition напитан. Gózalo. Que vive, que vive, que vive el amor Hace mucho tiempo conocí, un amor que fue para mí Un amor que no lo conocí, de verdad nos enamoramos Cada vez que nos encontramos, nos apenas separamos Por eso hemos decidido, casernos para nos unir Me casaré, con el amor que me ama Me casaré, con el amor que yo amo Me casaré, con el amor que me ama Me casaré, con el amor que yo amo Me dice Wilson, me casaré, y me casaré, dice ¿Dónde está Irineo Babani? ¿Dónde? Y su señor esposa, ¿Dónde está heredito? Y ahora todo el mundo está dando ¡Suntos, no! ¡Arriba! ¡Suntos, no! ¡Arriba! ¡Suntos, no! ¡Arriba! ¡Cállate, cállate, cállate conmigo! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate contigo! ¡Firmación a Rémi Bruxule! ¡Y usted! Hace mucho tiempo conocí Un amor siempre para ti Poco a poquito la conquiste De verdad nos enamoramos Cada vez que nos encontramos Nos apenas esperamos Por eso hemos nacido Capernos para nosotros ¡Súbete y me dice! ¡Oh! Me casaré Con el amor que me ama Me casaré Con el amor que yo amo Me casaré Con el amor que me ama Me casaré Con el amor que yo amo ¡Muélvete! ¡Ey! ¡Pero suavecito mi amor! ¡Para! ¡Para más arriba! ¡Vamos! ¡Nóvelos arriba! ¡Vamos! ¡Los barbas arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los novios arriba! ¡Eso! ¡Los novios arriba! ¡Eso! ¡Los novios arriba! ¡Eso! ¡Ellá vale los barinos! ¡Y su patita! ¡Epa! ¡Una patita! ¡Eso! ¡Una patita! ¡Eso! ¡Una patita! ¡Esa! ¡Eso! ¡Gracias señores! ¡Gracias! ¡Tú y yo! ¡Vamos a bailar! ¡Tú y yo! ¡Los vamos a gozar! ¡Tú y yo! ¡Los vamos a bailar! ¡Tú y yo! ¡Una patita! ¡Todos! ¡Y esa patita! ¡Todos! ¡Una patita! ¡Todos! ¡Y esa patita! ¡Muévete! 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 ¡Muévete Si nada te ha faltado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Dime que he fallado Si nada te ha faltado Ahora por qué Quieres marcharte Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Una, una batecita a los novios, sí Una batecita a los novios, sí Una batecita a los novios, sí Vamos, Wisto, Susana Dice Si tú me vas a amar Si no te vas Me cortan las dejadas Si tú me levantas amar ¿Qué, qué, 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 qué? Tengo que morirme Así, corazón mío Tanto tiempo hemos vivido Tengo el tiempo de amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Gonzalo Si nada te ha faltado Dime, dime por qué ¿Quieres marcharte? ¡Sí! ¡Wé! 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 Dime Dime que he fallado Y ahora te ha faltado Baila, baila, baila su vecino Goza, goza, gótate un vecino Baila, baila, baila su vecino Y una Y hace pasito para bailar Y otra pasito para gozar Y hace pasito para bailar Si tú te vas, amor Si tú te vas Me corto las verdades ¿Cómo cantamos? Si tú me dejando, amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te ha faltado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, 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 dime Dime, dime por qué Quieres marcharte Dale si estás en mente Pues lárgate Antes tu vayas la pena Ahora hay que veras ¡Gallinas! Si estás en mente Pues lárgate Antes tu vayas la pena Porque ya me das pena ¿Dónde está Sara de Bolivia? Todos los fraternistas que están presentes esta noche señores Sin los compañeros de la mano de novios Y ahora todos ¡Viene que vamos a bailar Wilson! ¡Viene que vamos a hacer Susana! ¡Viene que vamos a bailar Wilson! ¡Viene que vamos a bailar Susana! Y ese pasito para bailar Y ese pasito para gozar Y ese pasito para bailar ¡Viene que vamos a bailar Wilson! ¡Vuelven a los aplausos! ¡Vuelven a los aplausos! Seguimos con más canciones Con más melodía para la gente maravillosa que están bailando Que están usando ahí ¡Claro! ¡Oye está! ¡Qué bonito! Bueno, vamos a pasar con los flamantes novios ¡Claro! ¡Sí o no! ¡Qué bonito! Es un placer conocerte Don Wilson ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice tus familiares, amigos, amistades? ¡Vamos! ¡Mándan saludos! Muchas gracias por acompañarme en esta noche Muy buenas noches Muy... A ver Vamos a fijar la hora Ya Ya Señores invitados Había sido muy buenos días A todos En este momento Quiero felicitarles a todos Por acompañarme Y hasta donde podamos Sírvanse Tranquilitos Águenmelo por favor Señores invitados Gracias Ahí estamos Fuente de los ablaces ¿Dónde están los ablaces Para el obvio? ¿Dónde es? Abládenme pues Fuente de cerveza ¿Qué pasó? Se han dado cena Se han dado cervecita Ja, ja, ja Y ahora Ahí está La señora Susana Vamos Ahí está Bueno Ahí está Gracias a Señor Para Irine Irineo, ¿no? Claro Mamani, claro Ahí está Gracias por la confianza Le agradecemos el corazón Gracias a su señora Le agradecemos a la gente Le agradecemos a los chicos Con mucho cariño Le agradecemos el corazón Una dienita por favor Para los amantes novios Arriba señores Eso Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Winzo y Susana! Un sol Pa' tu mamá Ok Vamos maestro Marcando señores Marcando Vamos Charanguito Si señor ¡Munanguspa, monagum, zapintay, da monagum! ¡Munanguspa, monagum, zapintay, da monagum! ¡Tanakura, nyobarren, mi auxídu, da monjagum! ¡Tanakura, nyobarren, mi auxídu, da monjagum! ¡Y su señora esposa! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Y ese pasita! ¡Para! ¡La ronda, la ronda, la ronda! ¡Vamos, Vicky Suria! ¡Y su grupo gatuta, señores! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Munanguspa, monagum, zapintay, da monagum! ¡Que ich kampanta, zapurente, la jagocho, zapurente! ¡Que ich kampanta, zapurente, la jagocho, zapurente! ¡Un hombre dos! Zapan hermanito, y daigo chica, carrunda jamón Zapan hermanito, y daigo chica, carrunda jamón ¡Arriba mi gente! ¡Arriba mi gente! ¡Mi gente acelera, mi gente canchilero! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias sonidos ruchas! ¡Gracias afirmaciones! ¡Reviproducciones señores! ¡Munangú es más monagú, esa pinta y da monagú al! ¡Munangú es más monagú, esa pinta y da monagú al! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Munangú es más monagú! ¡Vamos, Huitso, Susana! ¡Huitso, Susana! ¡Huitso, Susana! La han ucho está por ende, que chica pata está por ende ¡Vamos, hermanos! La han ucho está por ende, que chica pata está por ende ¡Sapan, hermanito, heraico, chica pata está por ende ¡Vamos, hermanos! ¡Sapan, hermanito, heraico, chica pata está por ende ¡Arriba, arriba, México, chico! ¿Dónde está la gente, México, chico? ¡Muy pronto que va por allá! ¡Gina, gina, gina! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Wow! ¡Claro, pues! Ellos son el meruero, hay que complacerlos ¡Gracias, Unidos Rocha! ¡Gracias a filmaciones! ¡Reviproducciones para ustedes! ¡Gracias al señor contratista! ¡Gracias por confianza! ¡Ireneo Mamani! ¡Todo México, chico, para ustedes! ¡Claro, o no, sí! ¡Ya están en el escenario! ¡Siempre para ustedes! ¡Con su gran ocupación, catuta! ¡Ella es la chinita del amor! ¡Vicky Zulia! ¡Dale, maestro! ¡Así! ¡Arriba, arriba, aquí, agua! ¡Primicia, primicia! ¡Dale, que dale! ¡Dale, que dale! ¡Dale, que dale! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Viva, arriba! ¡Este! ¡Esta! ¡Esta! ¡Dale, duro! Como el quimarras y ¡Dai! De la muera y de la Una cuba, ¡Dai! Una cuba, ¡Dai! Una cuba, ¡Dai! De la muera y de la ¡Dai! Arriba ¿Dónde está México, chicos? ¿Dónde? ¡Otro sí! ¡Por uno! ¡Muyvanse! 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 ¡Vale duro! ¡Vale duro! ¡Vale duro! ¡Chiquita bonita! ¡Vale duro! ¡Muyvanse! ¡Vale duro! ¡Vale duro! ¡Muyvanse! Ahora, ahora sería 7 de enero ¡Cielo! ¡Claro porque te hay! ¡Tu matrimonio! ¡Wilson y Susana! ¡Sí señor! ¡No vive típes! ¡Gira! ¡Gira formas! ¡Abrina! ¡Gira abrazos! ¡Arriba! ¡Rina Palmas! ¡Arriba!